Bueno, muy buenas tardes, queridas compañeras, un placer nuevamente volverlas a ver. Realmente para nosotros es muy interesante realmente su participación en estos talleres que son obviamente un proyecto de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, ACDH, en colaboración con AMUMRA, la Red de Mujeres para la Justicia, y obviamente con el apoyo del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas. Es para nosotros realmente muy alentador, para cada una de nosotras realmente contar con compañeras realmente con conciencia humana, comprometidas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, más especialmente de las mujeres migrantes, refugiadas, que viven en mayores situaciones de vulnerabilidad, precariedad, así que bueno, eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría realmente con todas ustedes, compañeras grandiosas, cada una en cada uno de sus espacios, organizaciones, asociaciones, organizaciones sociales. Creo que eso es muy importante para todas nosotros. Hoy día tenemos realmente la participación de dos doctoras, para nosotros como AMUMRA realmente es un honor recibirla siempre a ellas porque sabemos de su trabajo que tienen en cada uno de sus espacios y realmente nos sentimos muy halagadas con la participación de ellas. En este momento, sin más preámbulos, yo voy a dar la palabra a la doctora Marcela Peronja, ¿no, Lisette? Buenas noches, Nati. Buenas noches, compañeras. ¿Cómo les va? Bueno, primero va a ser una pequeña introducción y a modo de repaso la Mariana, la doctora Mariana, y después les hago la presentación a la doctora Peronja y ellas van a tomar el control de la clase. Perfecto. Ahí está. Gracias, Nati. Gracias, Lis. Bueno, buenas tardes, noches casi a todas. Un gusto estar de nuevo. Bueno, como decía Lis, preparamos un pequeño PowerPoint a modo de repaso de algunas cuestiones que ya estuvimos viendo y para darles un poco la introducción y la entrada a las dos invitadas de lujo que tenemos hoy, que nos van a charlar sobre el tema que tenemos previsto, que es abogacía comunitaria y justicia restaurativa. Así que, bueno, a ver si tengo para compartir pantalla yo. Sí, perfecto. Ahí les comparto. Te comparto su pantalla, Mariana, porque me quedé ahí. También darle la bienvenida a la doctora Marisa Madvestiti, porque solamente hablé de la doctora Marcela Peronja, así que muy bienvenidas. Y muchas gracias, doctora, por siempre realmente acompañarnos en toda esta lucha. Bien. Esperen que ahí, como pantalla completa. Ahí, perfecto. Bueno, este tercer taller entonces va a abordar estos dos ejes, que son la abogacía comunitaria y la justicia restaurativa, siempre desde la visión de las violencias contra las mujeres y ciencias migrantes y refugiadas. Un poquito como para repasar, yo quise hacer también, a modo de un pequeño homenaje, respecto de esta mujer migrante que, bueno, fue asesinada en el transporte público, ¿no? En un tren acá en Argentina, en la localidad de Avellaneda, que fue Marcelina Meneses, nacida en Cochabamba. Una mujer boliviana que fue asesinada junto a su hijo, muy pequeño, por un ataque xenófobo arriba del tren. Entonces, bueno, no quería un poco, ya que estamos hablando de estos temas, dejar pasar a modo de pequeño homenaje y también como introducción a lo que vamos a ver un poquito hoy. Repasar un poco tratados internacionales. Los habíamos visto en la clase pasada, en relación a, bueno, algunos fueron negociados en el marco de la Organización de Naciones Unidas, otros en el marco más continental, en el marco de la Organización de Estados Americanos, pero son estos tres a los que vamos a poner un poco el eje. La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Organización de Naciones Unidas. Fíjense la fecha, es del 79, es uno de los tratados más antiguos que tenemos. Argentina la ha ratificado, pero fíjense la fecha de ratificación de esta convención, 17 de julio de 1980. Gobierno facto de Videla. Con lo cual a veces uno se pregunta, ¿no? Este tipo de gobiernos a veces mismo los estados, ¿cuáles son las razones de los estados para ratificar tratados? Porque de alguna manera, mientras en nuestros centros clandestinos de detención sucedían las aberraciones más terribles contra las mujeres, sin embargo se estaba ratificando. En realidad se suscribió, pero bueno, es un tema técnico, se suscribió por parte de Videla este tratado. Pero bueno, es el primer tratado que tenemos dirigido a la protección de las mujeres en el marco de la ONU. Luego vamos a tener la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belém do Pará, que se la conoce así por la ciudad en la cual se celebró su negociación y su adopción. Es muy importante esta convención y es bastante distinta de la discriminación contra la mujer porque va a empezar ya a pensar en mecanismos de protección concretos para que las mujeres tengan algún tipo de protección en relación a todas las violencias. Y por último vamos a tener la Convención de los Derechos del Niño. Esta es una convención marco ONU que se adoptó en 1989. Argentina la ratifica casi inmediatamente, en 1990. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, porque también va a tener la protección para las niñas y adolescentes. Luego a nivel nacional tenemos la Ley 26.485 que es del año 2009 que es la que nos da las herramientas concretas aquí en Argentina para la defensa de las mujeres ante la violencia. Establece tipos de violencia que son la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y política y también va a establecer las modalidades doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público, pública, política y digital. Bueno, hasta aquí entonces este pequeño repasito. Le doy la palabra a Liz, que va a hacer toda la presentación de las doctoras. Y bueno, muchas gracias. Gracias, gracias Mariana. Le voy a pedir a Vilma que me ayude con las diapositivas. Son poquitas. Claro, con gusto. Bien, bien. Por favor me dicen si se ve. Ahí se ve. Ahí estamos. Bueno, bienvenidas, como dijo Natividad y Mariana, bienvenidas a este tercer taller, a la Justicia Comunitaria, Justicia Restaurativa y Alternativas Judiciales para la Protección de Derechos de Mujeres Migrantes, Refugiados y Víctimas de Ciencias de Género en Argentina. ¿Hay un micrófono abierto? Sí, dame un segundo, lo ubico. Y a ver si lo puedo cerrar desde acá. No, no lo puedo cerrar desde acá. Nati, ¿puedes por favor cerrarlo, Mariana? Bueno, vamos con la segunda diapositiva, Vilma. Espera que se me atravesó esta barrita y no los deja ver bien. A ver, eso, ahí más abajito. Basta. ¿Puede ser? Ahí estamos. Las doctoras que nos acompañan hoy, que ya les voy a contar quiénes son, nos van a empezar a hablar de eso que siempre nos pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y a eso hay que sumarle el hecho de ser migrantes, y los contextos en los cuales nos desenvolvemos. Entonces, el acceso a la justicia para mujeres migrantes en contextos de violencia. Esos términos, ¿no? Migración, mujer, violencia. Dice, las mujeres migrantes se enfrentan, enfrentamos una serie de desafíos adicionales cuando somos víctimas de violencia. La situación migratoria, a menudo la irregularidad, nos vuelve especialmente vulnerables y dificulta aún más el acceso a la justicia. Vamos con la otra diapositiva, Vilma. Bien. ¿Por qué es más difícil para nosotras, para las mujeres migrantes, acceder a la justicia? Primero por el miedo, ¿no? A veces tenemos una situación migratoria de manera irregular, desconocemos los derechos del lugar de destino, del país de destino, y no conocemos cuáles son los recursos disponibles con los que contagian ese lugar. Otra de las barreras que tenemos a la hora de acceder a la justicia son las barreras lingüísticas, muchas veces las barreras culturales. Esto que hablábamos la clase pasada, de cómo nombramos nosotras una cosa y para el otro significan otras. No sé si recuerdan esto de la pava que nos contaba Natividad. Después también la discriminación, que es una barrera importante, ya la cara de una persona te hace entender que sos de otro lugar, entonces como que la gente se da vuelta a mirarte, y eso muchas veces te retrae y te obliga, digamos, a quedarte callado. Y la falta de documentación como uno de los principales obstáculos. Bien. Vamos a la otra diapositiva, Vilma. Esta noche tenemos a dos docentes invitadas. Tenemos a la doctora Marcela Peronca, que es abogada, asesora de menores, defensora del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, que integra en la Red de Mujeres de la Justicia. Por otro lado, tenemos a la doctora Malvestiti, también abogada, jueza de familia de la Ciudad de Santa Fe, integrante para la justicia. Así que las dejo con ellas, y tengo entendido que primero va a hacer su presentación a la doctora Peronca, con una discapacidad fácil, y por compartir con nosotros. Gracias. Muy bien, Liz. Doctora Marcela, doctora Marisa, me indicarán, por favor. Bueno, vamos a empezar. Empiezo. Marisa, desde ya agradecerles, es para nosotras un gusto, hablo en plural, porque ya somos, esta es nuestra tercera jornada en estos talleres. Realmente lo disfrutamos y agradecemos la participación que se nos permite, porque esto es un ida y vuelta, es muy enriquecedor, y esa es la idea de poder volver a compartir con ustedes estas ideas que, bueno, bien las presentaron ustedes y respondimos nosotros a nuestras inquietudes, porque nos habían pedido un poco este tipo de abordaje, es decir, por estos temas, como son estas alternativas, hoy llamada la justicia restaurativa, que tengo el gusto de hablar hoy con ustedes, o con una especialista, como es la doctora Malvestiti, en el tema, así que yo daré alguna idea en esto, pero sí también decirles que es muy importante para mí hablarles de otra justicia, de otra cara de la justicia, como es la de las defensorías, función que ejerzo, como la de la justicia comunitaria que compartimos y tenemos mucho en común. Hago una advertencia realmente desde muy temprano, que estoy con muy mala conectividad, no me descubrieron a ustedes, les pido que si en el audio no se me escuchan, me lo hagan saber, porque la verdad es que vamos a ver si puedo yo compartir las diapositivas que tenía previstas, si me aguardan un segundito, me limosé, verdos con todo. Va cargando de a poco. Estoy tratando de ver si me permite, ¿no? Doctora, tal vez una sugerencia que mientras comparta pantalla se deshabilite la cámara, porque a veces la cámara consume mucho ansio de banda, entonces por ahí eso ayuda. Gracias. Está abriendo muy lento pero si me guardan un segundito apagá tu cámara Marcela a ver si así por ahí te puede cargar más rápido lo abrió no lo veo yo por eso está en el archivo doctora está buscando en el listado de su archivo si quiere probamos desde mi compu y le proyecto yo y usted me va diciendo cuando cambio como se sienta más cómoda parece que vamos a dejarlo gracias Gracias. Gracias. Bueno, seguimos adelante porque yo no la puedo ver, no sé si ustedes lo ven. No abre, doctora, se demora mucho. Se ve el escritorio de tu notebook, Marcela, y se ve que vos haces clic, pero acá demora como que quedó tildado al 60% de cargar la presentación. No avanza. A ver, le presento yo, doctora. Voy a tener que desconectarme y volver porque no la estoy escuchando ni conectándome. Bueno, la esperamos, no hay problema. Entre tanto, tienen en el chat de la llamada el link de asistencia, compañeras, para que, por favor, diligencien sus datos ahí. Así podemos tener un registro de que han venido y poderles contactar para otras actividades. Bien. Bueno, yo adelanto también que en el caso de mi PowerPoint, que se lo he pasado a Vilma, queda a disposición también para que después lo compartan, lo suban, suban el material entre las personas que están hoy en la reunión o que están tomando este curso. Bueno, Marisa. Gracias. Ahí tomo nota. Bueno, doctora Marcela, le comparto el material, no se preocupe. Sí, por favor. Este es el que tengo, audio, todo listo. Sí, permítame porque no me abre bien esto, pero... A ver, un segundito. Yo lo pongo en pantalla más abierta, presentación con diapositivas. Ahí, y ahora acá... Ustedes me dicen porque estoy sin verlas, ¿eh? Si les parece, empezamos. Sí, empezamos. Bueno, así estamos, doctora. Es lo máximo que me abre la pantalla, ¿la puede ver? Pensemos que sí. Doctora Marisa, ¿me puede, por favor, ayudar con la doctora Marcela? A ver si quiere irme diciendo por WhatsApp. Está en la diapositiva 1, Marcela. Por ahí, por el WhatsApp le puedes decir... Ah, mira, es que estaba afuera. Ahí volvió la doctora Marcela. ¿Todas ven la diapositiva? Sí. Sí, aquí se ve bien. Bien, viene. Bien, entonces esperemos a ver si me escucha la doctora Marcela. Sí. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno. De acuerdo. Bueno, tuve que apagar computadora, estoy con el celular, así que vamos a tratar de proseguir así porque ha sido imposible. Si no me escuchan, vuelvo a decirles, avísenme porque no estoy con la computadora encendida. Se te escucha perfecto, Marcela. Tranquila, que acá Vilma ya está compartiendo, estamos viendo la primera diapositiva. Dale, perfecto. Bueno, bueno, de acuerdo. Entonces empezamos. Bueno, les decía anteriormente que nos habían consultado las expectativas de hacer un poco los comentarios o dirigir un poco la charla de hoy sobre las particularidades, algunas respuestas en particular de los sistemas de justicia. De todos modos, voy a hacer una suerte de introducción. Sé que tal vez algunas compañeras ya me hayan escuchado, entonces algunas cuestiones voy a tratar de no ser reiterativa, pero sí decirles que cuando abordamos el tema de la violencia por razones de género, es decir, la violencia contra las mujeres, no podemos dejar de marcar que en el sistema de justicia la primera palabrita que aparece, la primera preocupación, porque en definitiva es la garantía legal que tiene el Estado con respecto a todas y todos los habitantes, que es el tema del acceso a la justicia. Y esto es así porque hoy un Estado se justifica en la medida en que pueda dar protección a quienes lo requieran, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no hay ninguna duda que el Estado en los tres poderes, a través de los tres poderes, debe garantizar una respuesta efectiva. Ahora, los sistemas de justicia son el resultado también, y de este mismo orden histórico, y por lo tanto si es histórico también es cultural, de este orden cultural del que veníamos hablando y que yo veía recién en la suerte de repaso que ustedes habían hecho en los talleres anteriores, seguramente lo abordaron. No hay que olvidar razones de la violencia de género, que por supuesto me exceden en la charla de hoy, pero que sí hay que tener en cuenta que se basa en la discriminación de la mujer, y en este orden cultural de una relación asimétrica de poder entre el hombre y la mujer, que entiende a la mujer en una posición de subordinación. Por eso la violencia de género. Y no es la violencia de género solo el femicidio, obviamente, es su expresión más aguda, por supuesto, porque es la propia vida la que se pone en juego, pero vamos a ver en el transcurso de la charla entonces, cómo el sistema de justicia aborda esta violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones. A mí me gusta decir una campaña que había hecho Uruguay en su tiempo, con la violencia que nos hacía reflexionar y estaba muy bien, y lo pongo ahí en la filmina, ustedes lo ven, hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Esto que estoy diciendo, que hay razones por las cuales se produce esta violencia de género, que está teniendo dimensiones importantes a nivel no solo nacional, internacional, en definitiva, expresan un orden social y cultural y son el emergente de él. Y entonces aparecen ahí también importantes palabritas que yo las comparto con ustedes porque para el sistema de justicia son muy caras, como es el estereotipo, el prejuicio y la discriminación, que son conceptos que se vinculan absolutamente, y cuando hablamos de discriminación hacemos esto, hablamos de la referencia a lo conductual, es decir, cuando hacemos una diferencia entre uno u otro en la conducta. En esto sigo a una jueza muy importante feminista y con un desarrollo importantísimo en materia de estereotipos, que es la doctora Gloria Pollatos Matos, que es una jueza española, y entonces hablaba de estas diferencias, y decía, la psicología social ha estudiado muchísimo más desde el estereotipo, cuando en realidad el prejuicio es tal vez el más preocupante o grave. Pero para los sistemas de justicia el estereotipo es importante, porque el estereotipo es la creencia, es ese proceso racional en el cual hay una creencia de que la subordinación corresponde. En cambio el prejuicio tiene que ver con un contenido emocional, es decir, se siente el desprecio con alguien por ser o pertenecer a un grupo determinado. Esto tiene que ver ya más con lo emocional. Estas tres palabras tienen esta relación que quería plantearles cuando hablamos de violencia y para complejizar un poco cuál es el abordaje de los sistemas de justicia en general cuando hablamos de violencia de género. Por supuesto que, claro, entonces esta discriminación, este trato desigual impide ejercicio de derechos, vaya si la violencia lo es, no tenemos la menor duda en definir que la violencia vulnera derechos humanos y los vulnera los derechos más elementales, y que por lo tanto requieren de poder ejercer la reparación de esos derechos a partir de un sistema. Esto es el acceso. Por eso el acceso a la justicia ha tenido un desarrollo importante, si les parece vamos a la otra firma, la siguiente por favor. Un desarrollo importante, decía, considerado el derecho humano en sí mismo. Yo en esto voy a ir más rápido, pero sí les quería comentar, y si queremos complejizar más esta discriminación que impide el ejercicio de derechos, impide el acceso a la justicia, cuando hablamos de género como una construcción cultural donde entendemos la subordinación de la mujer, no la entendemos mirando desde afuera, sino que hay que pensar en esa mujer víctima de violencia, que siente, piensa y cree, que a la mujer lo tiene que soportar, que si denuncia le ocurre algo malo, que está mal decir algo, que es común mantener el silencio. Y por el otro lado, los sesgos de género, que es cuando tenemos esa mirada sesgada, y ahora sí, desde el otro lado del mostrador, a la hora de ver a la realidad justamente lo que decía, en esa asimetría de poder y darla por hecho. Entonces, esto es para complejizar también el abordaje, porque cuando decimos que hay una violación de derechos en la violencia, en la violencia hay una vulneración de los derechos humanos más elementales, la justicia aparece ahí como una protección y como una línea de la primer defensa, porque es la que toma las medidas primarias, las medidas inmediatas. Entonces, para decir qué es el acceso a la justicia, el acceso a la justicia es absolutamente complejo, porque acceder a la justicia implica satisfacer las necesidades jurídicas, es decir, satisfacer, ejercer la realización de los derechos que tenemos en violencia, es recomponer la vida en paz, que tienen derecho las mujeres a vivir. Es decir, tenemos derecho a vivir una vida en paz, sin violencia. Y ese acceso está comprometido a los tres poderes, no es solo el sistema de justicia, no es solo el poder judicial. Por eso, cuando hablamos de acceso a la justicia, comprometemos a los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, por supuesto, con la ejecución de las políticas públicas tan importantes, por ejemplo, a la hora de la prevención. Adelante con la siguiente, por favor. Yo retomando, después vamos a retomar esto, pero los traigo como una idea para poder abordar que estamos viendo cuando una persona, una mujer, atraviesa una situación de violencia, y esto ustedes seguramente lo han visto, pero esta ruta crítica hacia el acceso a la justicia implica romper varios círculos. Desde luego, lo complejo de lo subjetivo, de lo personal, que de ninguna manera se puede subestimar, porque es muy complejo, hablamos de un proceso cultural, y entonces sabemos de las diferencias, las deficiencias y los imposibles que hay, por ejemplo, uno de los factores fundamentales de una víctima de violencia es el aislamiento, que se perpetúa, y ahí decía, escuchaba a ustedes antes en el repaso, es uno de los datos muy importantes en la migración, en las mujeres migrantes que se da, que es un aislamiento peligroso, algo muy particular en estas vulnerabilidades específicas, como es la migración. La mujer también rompe con estas cuestiones en lo social, lo social que perpetúa, tiende a veces a perpetuar esta violencia, y por lo tanto vemos y sabemos que es una red con muchísimos agujeros a la hora de dar respuesta, y por último lo institucional, y yo voy a retomar después en esto, porque me pidieron también ahondar en el tema, pero que es tan grave como lo social cuando decimos que si la institución no da una respuesta, lo que hace es perpetuarlo, es consolidar la discriminación, y mucho menos, y mucho más grave aún, cuando se trata de violencia. La siguiente, por favor. Si les parece, bueno, ya que hay algo para hablar de acceso a la justicia, un abordaje específico y puntual, que tenemos que señalar, es la recomendación T33 de CEDAW, donde da los elementos a partir de los cuales las mujeres, y en la interseccionalidad con migración, sin lugar a duda, también encuentran estos obstáculos. Yo, esto ya lo hemos desarrollado, y lo voy a pasar rápidamente, pero sí decirles que son aspectos muy importantes tener legislaciones que permitan tener el derecho de poder ejercer los derechos. Aunque esto parezca una reiteración o una simpleza, la verdad es que por mucho tiempo hubo derechos que no se pueden ejercer. Ni hablar de lo que es el estatus migratorio, que en muchos casos no se reconoce como un derecho humano, que es la migración, es decir, tener los tribunales, y aquí vamos a hablar de accesibilidad, y de esto voy a hablar después cuando hablemos de, y tienen relación particularmente con lo que son los juzgados comunitarios, con lo que son los tribunales que están en territorio, que hacen a lo territorial, a la prestación de justicia territorial, la buena calidad de los recursos, es decir, tener recursos que realmente sean eficaces, que se tengan la aplicación, y el verdadero control, la rendición de cuentas, el control de un sistema que hace al buen funcionamiento, y precisamente la eficacia. Si no hay control, si no hay rendición de cuentas, no se sabe nunca por dónde estamos, esto es fundamental también a la hora de pensar en las estadísticas. Seguimos la próxima, voy a ir avanzando, si les parece, si voy muy rápido me dicen, pero la próxima, por favor. Porque la idea es pensar la situación de violencia en que se está dando como una situación, cuando se da una situación de violencia, decía, pone en tensión a todo el sistema que debe garantizar justamente una respuesta efectiva. Nos dice Sedan, y por ejemplo, el hecho de que se debe dar una especial atención a las necesidades y a los derechos de quienes encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y ahí integra también aquellas que son los desplazamientos internos, la situación de los refugiados, migrantes, en definitiva, como una situación de vulnerabilidad que ya se advierte. El acceso a la justicia también institucionaliza y lo dice también Sedan, la importancia y en migración esto es fundamental, la existencia justicia, uno de los factores de mayor vulnerabilidad para las mujeres migrantes es la desinformación. Muchas veces, saber todos los derechos que se tienen para poder ejercerlos es una de las falencias más importantes. Aquí nombro también y lo resalté la recomendación de Sedan cuando nos habla de ser sensibles en las cuestiones de género, lo que está hablando es de tener perspectiva de género, es decir, advertir estas discriminaciones estructurales de las que estamos hablando que en materia de género constituyen y promueven la violencia. La siguiente, por favor. Brevemente, recordarles también que los derechos como mujeres migrantes están en otros y no ya solo como mujeres. es decir, hay una interseccionalidad en donde las normas también son aplicables porque el derecho a migrar es un derecho humano. Declaración universal sobre los derechos humanos, acto internacional de derechos civiles y políticos, convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, es definitiva, hay muchos instrumentos que también constituyen lo que es los derechos o las normas en función de las cuales se puede invocar, se debe invocar, esta protección de la que estamos hablando. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, hablamos de la violencia a las mujeres migrantes y esto simplemente es un repaso, yo he visto que ustedes allí hacían referencia a instrumentos internacionales en esos que ustedes nombraron y justamente porque este derecho a la discriminación constituye un derecho internacional que es el centro de todas las convenciones internacionales al punto tal que se han hecho estas convenciones para fortalecer el derecho de personas específicamente en una condición de vulnerabilidad que no tiene que ver con el hombre adulto, mayor, capaz, blanco con patrimonio que es ese sujeto hegemónico, ese que no necesitó de convenciones especiales. Y me gusta hacer esa referencia porque fíjense en ustedes que como mujeres y como migrantes se está incluida en muchos instrumentos que nos garantizan o nos rebustecen esos derechos en esos mismos ordenamientos en donde también está garantizado el acceso a la justicia como un derecho en todas estas convenciones está previsto el derecho del acceso a la justicia como derecho humano en sí. La siguiente, por favor. Entonces, ahí está. Bueno, entonces, en este acceso yo les decía antes hay una respuesta integral por parte del Estado. No es solo los sistemas de justicia. La sociedad civil también constituye un efecto de responsable de un órgano o una función cumple en general las defensorías del pueblo, los servicios sociales, los defensores públicos de los que ya vamos a hablar y también las asociaciones civiles porque constituyen esta sociedad civil que también está comprometida en el acceso. Es importante señalarlo porque aquí también hay una doble categoría. Todos los organismos que protegen el acceso como mujer y también aquellos que lo hacen en relación a la migración. En ambos casos deben responder ante la violencia, es decir, la violencia como una situación de vulneración de una mujer migrante debe encontrar respuesta en todos estos organismos para poder garantizar este derecho de acceso al que yo me estaba refiriendo, que es el de tener una respuesta. La siguiente, por favor. En particular, decíamos, no es cualquier respuesta la del acceso a la justicia vista a justicia como del Estado en general, es decir, que compromete a los tres poderes y acá Belén nos ha dado un mandato claro sobre cuál es la respuesta incorporando la debida diligencia también en materia de violencia de género. Por eso tenemos ahí un deber lo cual es un deber robustecido de investigar, sancionar y reparar la violencia y vamos a volver también con ese tipo de respuesta porque es fundamental ahí una diligencia especial puesta en los riesgos que corren. Yo lo empezaba diciendo lo complejo que es el abordaje en materia de violencia. Sabemos que a veces una mala intervención puede tener resultados o consecuencias sumamente graves y por lo tanto es absolutamente delicado. Hay un vínculo crítico esto me gusta decirlo también porque esto lo ha dicho la gente interamericana y este vínculo crítico entre el acceso ese tomar la denuncia y la posibilidad de que esa violencia no se perpetúe. Es decir ahí hay esta ruta crítica de la que hacíamos mencionar anteriormente es una ruta que nos obliga como Estado a estar en todas esas instancias permanecer y hacer un seguimiento. Claro que para esto tenemos que tener obligaciones no solo desde el punto de vista legal como son todas las leyes que ustedes las han referenciado recién y que también agregamos y yo agrego para los sistemas de justicia en particular tenemos las reglas de Brasilia que es un verdadero compendio de instrucciones de cómo funcionar digamos en cuanto a los sistemas sencillos defensorías la judicatura y todo tipo de funcionariado que actúe en materia de violencia como en otras situaciones de vulnerabilidad en las cuales por ejemplo hacen al tema de la función del intérprete procedimientos rápidos una amplia legitimación para intervenir y estas leyes tienen que venir acompañados por supuesto también de las prácticas y ahí podemos complejizar en cuanto a nuestras prácticas y que nos lleva un poco al tema que queríamos hoy específicamente hablar si les parece pasamos a la siguiente porque en las prácticas donde aparece esta necesidad de lo que es la protocolización que la protocolización en realidad es pautar o plantear un estándar mínimo una base mínima de actuación por debajo de la cual no sea aceptable es decir cada uno pueda tener su manual pero estableciendo pero respetando esta debida diligencia de la que yo les estaba diciendo anteriormente entonces ya específicamente hablando decía el Estado debe proteger a las mujeres contra la violencia y en particular los poderes judiciales actúan en frente de esta violencia en dos jurisdicciones una es la jurisdicción penal la jurisdicción penal es cuando la violencia de género constituye un delito ustedes saben que hay una una evolución en este sentido en cuanto al Estado en general y en particular los poderes judiciales tenían como respuesta solamente la jurisdicción penal es decir si la violencia de género era un delito había respuesta y si no no había nada la nada misma es decir no había ninguna respuesta en cuanto a la violencia esta evolución normativa que hoy después se expresa con Belendo Pará y después con las leyes internas como la ley de protección integral y se viene trabajando es una amplia es el punto final de una amplia de una prolongada evolución en la jurisdicción civil en donde se empieza a ampliar las respuestas del Estado particularmente decimos en los abordajes en los tipos y modalidades diferentes de violencia contra las mujeres que ustedes estuvieron viendo y que yo escuchaba recién atentamente lo que habían expresado en ambos casos la debida diligencia debe regir por igual no es un mandato convencional solo para una jurisdicción si bien en lo penal tiene una particular carga que es la de propiciar la sanción ¿no es cierto? este castigo entonces hay que investigar para aprobar el delito es una protección reforzada que implica investigar y poder sancionar pero siempre en vistas a tener que la víctima en este caso tiene una vulnerabilidad especial que requiere entonces de esa protección y de esa tutela reforzada en particular en el caso de migrantes yo les voy a leer también aquí no solo en sentido de género sino lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en un fallo que me parece por lo menos como para definición citar la vulnerabilidad reconocida dice los migrantes son considerados personas en conducción de vulnerabilidad calificación que implica reconocer que se encuentran en especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico impone el deber de prestarles asistencias de calidad especializada y gratuita así como revisar las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes hasta el fin esto lo ha dicho la Corte Suprema con esto les digo cuáles son aquellos mandatos concretos que en materia de sistema de justicia los tenemos presentes a la hora de la intervención en materia de jurisdicción civil es mucho más importante en cuanto a la amplitud porque ya nos salimos del delito nos salimos de aquel concepto del código penal como delito en sí mismo y se trabaja con aquellas violencias de género que son esas violencias los micromachismos las violencias los sesgos que aparecen en muchos expedientes y en muchas temáticas y en muchas materias la jurisdicción civil atiende la violencia de género en materia laboral atiende la violencia en uno de los porcentajes más grandes como es la violencia familiar que es una jurisdicción de justicias a veces hay juzgados específicos en violencia judicial y si no son competentes los juzgados de familia en definitiva también en los tipos y modalidades de violencia que atraviesan las mujeres reacciona la justicia civil con una importante actuación en particular y aquí me voy a detener también decirles en dos violencias que son me han pedido una referencia y la quiero hacer en la jurisdicción penal entran a jugar de una manera importante uno de los tipos de violencia como es la institucional porque la medida institucional siempre está pensada también como una revictimización porque es cuando el estado o la función o la institución los agentes estatales en cualquiera de sus grados también está extendido a las asociaciones civiles partidos políticos clubes puedan tener una actuación en la cual revictimicen a una víctima de género también es cierto que también se puede generar una violencia institucional cuando hay una actuación deficiente o hay un incumplimiento abierto de aquellos agentes que están específicamente creados para atender la violencia de género y ahí estamos hablando de una victimización primaria de aquella que directamente vulnera los derechos de las mujeres a la hora de ejercer un derecho pero generalmente la violencia institucional la abordamos desde la revictimización es decir cuando la institución toma conocimiento de una violencia de la cual ya es víctima la mujer y no tenemos una respuesta adecuada no toda falta de respuesta adecuada es violencia institucional por supuesto pero ahí entra a jugar lo que les decía de la debida diligencia estos estándares mínimos de actuación a partir de los cuales fundamentalmente el estado revictimiza revictimiza cuando duplica las declaraciones revictimiza cuando se valora la prueba en contra de las mujeres en definitiva hay una demora también en el tiempo que es fundamental en materia alimentaria hay a veces también se puede considerar hay un importante caso por ejemplo cuando la retención alimentaria las hace una institución bancaria y era la que demoraba el pago de las remesas alimentarias que estaban retenidas y no la pagaban y esto por ejemplo hay fallos que entendieron que esto era una violencia institucional entonces es importante como mandato de actuación también y me parece de considerar obviamente en cualquier elaboración de cualquier protocolo que se trate y en materia de jurisdicción civil yo decía abordamos allí varios si les parece pasamos a la otra firmina por favor abordamos varias situaciones ¿se me escucha? Sí doctora si pasamos a la siguiente entonces decíamos bueno hablando de la respuesta de la justicia civil la rejurisdicción no penal y ahí aparece como datos importantes y organismos específicos que es en el caso mío como defensoría civil en donde tenemos el fuerte rol de garantizar este acceso porque ahí es donde se defiende por ejemplo uno de los pedidos para que ustedes vean claro en estas violencias que hablábamos recién es la famosa demanda de alimentos me habían pedido un poquito hablar sobre la violencia económica bueno en las defensorías civiles que son las que actúan por ejemplo con la garantía de gratuidad que es fundamental para una mujer migrante en situación de violencia en los reclamos que se puede hacer en los sistemas de justicia es importante es importante generalmente podemos decir el alimento constituye hoy uno de los en gran porcentaje uno de los juicios que mayormente se inician y en ese sentido si bien no todos por supuesto podemos hablar de violencia económica en gran parte podemos decir también que lo son porque a ver hay una relación muy importante entre lo que es la autonomía de una persona y la posibilidad de contar con los medios materiales para ejercer su vida su desempeño pero si tienen los contactos las compañeras ¿se escucha? ¿se escucha? Sí doctora le pido a mis compañeras que silencien los micrófonos de las demás participantes siga doctora la escuchamos les decía entonces en materia por ejemplo de alimentos a ver ya lo ha dicho se da un recomendación 19 advertía esto de que hay muchas mujeres que se ven obligadas a estar con los varones en situación de violencia por una dependencia económica obligadas por no poder contar con autonomía la recomendación 21 de Sedan que nos dice el derecho de ser propietaria de tener los bienes Sedan nos dice que tenemos los mismos derechos que los varones ¿no es cierto? bueno la de la propiedad es fundamental porque garantiza la independencia económica la violencia económica como está prevista en la ley de protección integral que trata por supuesto en varias variantes como puede ser perturbar la propiedad hacer perder los bienes este controlar el dinero eso es algo fundamental también pero que en alimentos tiene que ver con esto de limitar los recursos no te doy la cuota alimentaria es una de las herramientas de sometimiento muy importante también y para complejizar y para debatir después en todo caso podemos decir que bueno en estas respuestas hay que pensar en materia de tiempo como responde la justicia también cuáles son las sanciones ante los incumplimientos me parece que estos son los dos este tópicos por los cuales podemos puntear el tema de la violencia económica no como respuesta un gran problema es el tiempo y el otro es que pasa ante los incumplimientos generalmente tenemos en nuestra legislación previstas sanciones de índole económica como el código civil en donde las sanciones combinatorias altos intereses duplicar este aumentarles este como una pena pero no los castigos después hay otros también como los registros de registrarlos como deudores eso también es otra de las sanciones posibles pero digamos que en realidad estamos con una sábana muy corta si bien por supuesto que hay en la jurisprudencia infinidad de buena creatividad para poder realmente garantizar esa prestación pero siempre nos quedamos con esta sensación de que es absolutamente difícil ante los incumplimientos poder este garantizar el efectivo satisfacción de las remesas alimentarias por parte de las mujeres a mí me gusta pensar en ideas que fueron realmente en su momento importantes por ejemplo impedirle la entrada a un club impedirle hacer actividades importantes jugadores de fútbol o que vayan las propias ir al club a las hinchadas impedir el ingreso hay variables y la doctora Malvestiti no me va a dejar mentir y ya va a aportar un montón en esto la cantidad de herramientas que la judicatura se da idea ingenio para poder obligar a cumplir lo que definitivamente no se quiere cumplir y cuando no se quiere cumplir constituye sin lugar a duda violencia económica estas respuestas de lo no penal también hay que hablarlos en respecto a la justicia comunitaria y acá nos entramos en el tema de los juzgados de las pequeñas causas llamados pequeñas causas por ejemplo en la provincia de Santa Fe pero que o responde para que nos entendamos todos cuando hablamos de justicia comunitaria es aquel juez de paz y lo hablo en masculino porque así estaba concebido en nuestro derecho patrio que ni siquiera era abogado que era como una persona de autoridad en la comunidad y que en el devenir del tiempo ha tenido hoy una función realmente compleja importante y eficaz en el territorio y esta es la justicia comunitaria de hoy en día que de pequeño no tiene nada en realidad es un término que se ha concebido por ejemplo pensando en la competencia por la cantidad de la suma que está en juego a nivel patrimonial las demandas de poco monto las pequeñas causas porque son medidas por ejemplo las rápidas como las cautelares las medidas y aquí pero que realmente cada día y también por mandato convencional porque hay una fuerte iniciativa para aumentar las competencias en función de la importancia que tiene el territorio el estar en ese lugar y por eso decía antes los ministerios públicos con las defensorías civiles que receptan estos reclamos y también las defensorías civiles en las grandes ciudades como por ejemplo Ciudad de Rosario en las capitales ustedes van a encontrar que los tribunales no vamos a tener ahí un juez comunitario pero si por ejemplo así como las fiscalías las defensorías tenemos las defensorías zonales que son aquellas barriales que están en los barrios que están tomando los reclamos de la gente en el lugar en el territorio y en la justicia comunitaria una de las importantes funciones que se les habilita es la de tomar las medidas en la urgencia ante la violencia esto es no solo tomar la denuncia sino también disponer medidas como son la exclusión la prohibición de acercamiento y después remitir al juez competente y esto es reforzar realmente la respuesta del sistema de justicia en función de esa debida diligencia de la que yo les hablaba si quieren pasamos a la siguiente y voy a tratar de hacer tirar estos puntapiés para seguir charlándolo después con la doctora Malvestiti y me avisan si me extiendo demasiado bueno para culminar los poderes los protocolos por ejemplo estábamos hablando de los protocolos de actuación y haciendo una referencia a las jurisdicciones en los poderes judiciales en los poderes en la jurisdicción civil que tenemos a los fiscales y a las defensorías civiles como a los juzgados particularmente los de violencia familiar no hay prácticamente protocolos de actuación hay muy poquitito y en la jurisdicción penal en materia de violencia hay específicamente en cierto tipo de delito como puede ser por ejemplo el delito de trata como puede ser las de cámara GESEL que la cámara GESEL en realidad los de abuso infantil me estoy refiriendo son protocolos de abordaje también desde la niñez que ya se vienen teniendo y que tienen un desarrollo en los sistemas de justicia de larga data pero que son específicos y si bien por supuesto que los tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de violencia de género desde luego desde luego desgraciadamente los abusos infantiles tienen siempre una fuerte feminización en materia de víctimas hablamos siempre de niñas y adolescentes mujeres en una gran mayoría pero digamos que no hay una protocolización de todas estas actuaciones en los abordajes de otro tipo de situaciones de violencia por lo cual también tenemos ahí esta gran deuda pendiente como la capacitación que es una de las funciones fundamentales que tenemos la ley Micaela ustedes saben que esto es algo que a nivel de los tres poderes del Estado se está llevando a cabo y las reparaciones como una obligación de la debida de vigencia que ahí me voy a referir brevemente y si les parece seguimos porque quiero hacer mención a estas palabritas chiquititas porque las reparaciones en materia de violencia es garantizarle la situación de no vivir una situación de violencia por lo tanto lo primero es el cese pero después recomponer y una de las garantías más importantes que es la garantía de no repetición para las mujeres y entonces ahí me voy a la justicia retributiva que es esta que nosotros tenemos de sancionar de tener en cuenta a la sanción que se le otorga en realidad y con esto genero un disparador y para poder charlarlo después pero en realidad la respuesta que estamos dando tanto de jurisdicción civil como de jurisdicción penal es ante una mujer que sufre violencia le encerramos al violencia y la verdad o lo alejamos o lo excluimos no hay mucho más y en este sentido hay una verdadera falencia en la prestación de justicia que está claro que está ocurriendo el sistema punitivista tal como lo conocemos no está dando resultados los números son elocuentes y entonces aparece esta justicia restaurativa que tiene y si les parece seguimos a la siguiente filmina por favor que lo voy a decir brevemente pero la justicia restaurativa que atiende y fíjense que es atiende a la necesidad de la vida a cuáles son las necesidades de la persona que sufrió ese delito en el caso de violencia también lo estamos diciendo por eso es otro enfoque y es otra alternativa en la cual podemos encontrar respuestas diferentes y por lo tanto estas necesidades en la víctima fíjense si vamos a cambiar el foco y en cambio de ver quién violó la ley quién hay que castigar estamos pensando en quién fue el dañado y cómo vamos a satisfacer a ese dañado volvemos a aquella pregunta al principio que les dije el acceso a la justicia es en definitiva la satisfacción de las necesidades jurídicas se mezclan y fíjense ustedes que ahí parecería una respuesta mucho más franca con respecto a la justicia tal como la conocemos en relación a la restaurativa la siguiente por favor así vamos voy terminando para darle paso me dicen ustedes como estoy de tiempo pero decía entonces fíjense en esto el acceso a la justicia implica satisfacer necesidades y la justicia restaurativa indaga sobre esas necesidades y da una respuesta en torno a ella y es algo mucho más distinto y es distinta la respuesta porque incluye también a la comunidad aquello comunitario que en el carácter de migrantes particularmente entra a jugar como dato fundamental el tema de la integración de esta comunidad que en el caso de las migrantes mujeres tienen esa afarencia muchas veces hay una como se dice un peligroso aislamiento a la hora de vulnerabilidad de evaluar la vulnerabilidad de involucrar a la comunidad seguimos la siguiente por favor entonces simplemente como disparador y para ir cerrando fíjense que cuando hablamos de acceso a la justicia en materia de poder judicial hablamos de satisfacer necesidades la justicia restaurativa cambia el eje y piensa más en la víctima le pregunta qué quiere se apropia del conflicto y toma una decisión la verdad es que nosotros hoy estamos haciendo eso estamos con provisiones de acercamiento exclusiones y hasta ahí nos quedamos por supuesto por lo tanto y esto de involucrar a la comunidad tiene que ver con la proximidad fíjense que hilo conductor que hay entre el acceso a la justicia la justicia restaurativa y esta respuesta de la justicia de proximidad como son los juzgados comunitarios las defensorías en cada barrio las defensorías cuando atienden a las mujeres que están en una situación de específica vulnerabilidad como por supuesto lo es la de sufrir violencia de género bueno con esto doy por culminada mi charla y le doy lugar a Marisa para que después podamos en todo caso hacer un ida y vuelta en estos disparadores que eso fue lo que pretendí hacer un panorama para que podamos debatir bueno gracias 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 doctora muy amable Luis le das la entrada a la doctora Marisa o directamente Marisa como quieras si creo que podemos seguir porque las presentaciones ya se hicieron dale perfecto comparto pantalla de una vez bueno en esta continuidad de esta apertura de este camino que ya nos dejó sembrado y trabajado nuestra querida Marcela Peronja vamos a retomar un poco el repaso que hacían al principio porque es como ver las dos caras de una misma moneda que hablamos cuando hablamos de violencia de género cuáles son los tipos inmodalidades y porque decimos que las mujeres yo agrego niñas infancias y adolescencias migrantes están en esta especial situación de vulnerabilidad acá vemos la transversalidad de las distintas violencias donde además de la violencia en sí tenemos que analizar en cada caso en concreto que otro agregado que otra condición puede haber que tener una especial atención decíamos en cada caso concreto bueno gracias una vez más por la invitación la querida Natividad Obesa que ya hace un par de años que estamos transitando junto a este camino y bueno una alegría encontrarlas a todas en la querida Visma con la cual compartimos otros espacios también bueno en la próxima Visma que estas van a ir un poco rápido porque ya fueron explicadas al principio si podemos pasar a la próxima que ahí tenemos el marco legal porque cuando nosotros estamos en un espacio de de justicia más allá de las distintas herramientas que apliquemos no podemos separarnos del marco legal como decíamos teníamos por un lado Sedau y Belén Dopará como fueron nombradas al principio ¿se puede pasar a la próxima diapositiva Vilma o no avanza el Power? Sí, sí disculpa estaba ahí buscando el botoncito ahí está ahí está bueno esta ley marco que es la 26485 que ustedes ya hablaron en encuentros anteriores ¿por qué le decimos marco? porque es un avance toma la convención de Belén Dopará y es un avance sobre la Sedau que por supuesto es importante pero aquí la mirada ya es globalizadora o sea esta ley tienda la protección integral que busca prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los distintos aspectos donde desarrollan sus relaciones interpersonales y no quiero olvidarme de decir algo comenzando este encuentro esta presentación estamos asistiendo en nuestro país desde diciembre del año pasado a un profundo yo digo retroceso en materia de derechos humanos en general derechos de las mujeres y las minorías en particular ni hablar ya del financiamiento de todas estas políticas ustedes van a ver que deliberadamente dejé algunas diapositivas que ya teníamos en las presentaciones anteriores para no perdernos de todo el camino que estaba construido y todo lo que ha atravesado y recorrido nuestro país en esta materia y que lamentablemente vemos y acá no estoy haciendo ninguna cuestión de tipo de política partidaria pero sí de política de género que lamentablemente parecería que en seis o siete meses se busca desandar destruir estas construcciones bueno como buena noticia porque si no parecería que nos quedamos solo con lo que ya no vamos a tener o como lo que no tenemos como es por ejemplo la desaparición del INADI la eliminación del ministerio de las mujeres y diversidades que inclusive ha quedado en un nivel de subsecretaría dentro de otro ministerio ómnibus donde a ver se trabajan distintas cuestiones y si bien son cuestiones relacionadas no es lo mismo un área que la otra pero la buena noticia es que nuestro país como nos explicaba la primera expositora que hizo un poco un repaso de los temas dados ha adherido ha suscripto ha incorporado a nuestro derecho positivo interno tratado de convenciones internacionales de derechos humanos en general como bien nos decía Marcela Peronja y la agregamos de derechos humanos de las mujeres en particular con lo cual más allá de cualquier política contemporánea que busque retroceder destruir anular y restringir derechos que ya han sido adquiridos esto no tiene un sustento legal ¿qué quiero decir? para que bueno ni hablar por ejemplo de algunas resoluciones administrativas que prohíben el uso del lenguaje inclusivo o que prohíben que en determinados documentos oficiales se hable de mujeres y no se use por ejemplo como decir juez y jueza esto no tiene sustento legal estas disposiciones no pasan lo que en derechos decimos el filtro de convencionalidad que es ver si una sentencia por ejemplo judicial una resolución administrativa del poder ejecutivo una ley tienen alguna parte que está en contra de lo que dicen estos tratados que están vigentes en nuestro país y tampoco el filtro de constitucionalidad que es ver dentro de la pirámide del orden de las leyes tratados convenciones si esto que se está resolviendo tiene alguna parte algún artículo alguna disposición que esté en contra de lo que dice nuestra constitución nacional reformada en 1994 donde el artículo 22 perdón 75 inciso 22 incorpora como tratados con la jerarquía de constitución entre ellos a CEDAW la convención sobre los derechos del niño y demás así que esto tiene que ser una alerta para no desanimarnos a pesar de que el panorama pareciera estar ahora bastante oscuro bueno ya habían visto seguramente que esta ley es de orden público entonces mientras esta ley no esté derogada más allá de cualquier resolución administrativa que tome por ejemplo el poder ejecutivo esta ley va a prevalecer sobre dichas resoluciones que tomen alguna decisión contraria a estos artículos que ustedes ya estuvieron viendo la próxima Vilma por favor bueno objeto de esta ley es bastante amplio pero he marcado en rojo uno que está íntimamente relacionado con lo que Marcela nos decía recién ¿no? el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia una vida libre de violencia y esto por supuesto incluye a las mujeres migrantes estén o no con sus papeles en regla entre comillas es decir siguen siendo derechos humanos que como tales son irrenunciables porque por ejemplo no se le podría digo una hipótesis que a veces estas hipótesis que parecen tan absurdas nos ayudan a reflexionar sobre situaciones concretas no se le podría no se le podría pedir a alguna mujer migrante que por ejemplo para decir bueno le vamos a dar un trabajo pero usted tiene que renunciar a acudir a la justicia en el caso de que sufra violencia o tiene que renunciar a no sé lo que dice la ley 26485 nada de esto sería válido ni tendría ningún apoyo en nuestro ordenamiento vigente la próxima por favor Vilma bueno cuáles son esos derechos que se protegen hace mención a la convención sobre los derechos del niño que ha sido receptada también en nuestro país por la ley 26.061 que establece una protección integral para niños niñas y adolescentes que ustedes saben que en los términos de la convención se consideran adolescente a partir de los 13 años y personas menores de edad o cuando hablamos de niños niñas y adolescentes hasta los 18 años la próxima por favor Vilma bueno lo mismo vivir esa vida libre de violencia y sin discriminación y acá puse en resaltado en negrilla esto de decir sobre la vida reproductiva número de embarazos cuando tenerlos de conformidad con la ley 26 y 25.673 que crea el programa de salud sexual y procreación responsable que incluye por supuesto el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que es la ley 27.610 que todavía están vigentes en nuestro país y que más allá de que se pueda haber presentado o mencionado en algún momento la posibilidad de derogarlas eso creo que llevaría no solo a un debate muy arduo sino también a la presentación de numerosos numerosas acciones de amparo y demás para pedir su inconstitucionalidad e inconvencionalidad la próxima por favor Vilma bueno aquí también he subrayado otro de los derechos importantes que es que se respete ya habíamos visto su dignidad y también la intimidad libertad de creencia y de pensamiento y esto cuando lo anclamos con la interseccionalidad de ser mujeres y además migrantes que significa que en el país en el cual las mujeres hayan migrado que como bien lo explicaba Marcela es un derecho humano básico tienen también el derecho a que sus creencias sean respetadas a la libertad de pensamiento y que se respete su intimidad vamos a otro ejemplo práctico nadie podría legalmente pedirles o de una forma válida desde el punto de vista del derecho que por ejemplo para algún trámite de radicación o de residencia legal o para tener un trabajo tuvieran que renunciar a las creencias de su país de origen o cultos o religiones bueno por supuesto recibir información y asesoramiento adecuado esto del asesoramiento adecuado lo vamos a ver después con un ejemplo práctico que está creo que en la penúltima como decía Marcela medidas integrales de asistencia protección seguridad y el acceso gratuito a justicia es decir el no tener dinero el no tener recursos económicos no debe ser una barrera a la hora que las mujeres tienen que acceder a justicia porque además de la gratuidad de todos estos procedimientos en el caso de no poder contratarse abogados particulares tenemos por un lado las defensorías generales y por otro lado también algunos organismos bueno del estado ya no mucho porque se van disolviendo pero quedan provincias y ciudades con centros de asistencia a las víctimas por lugar donde se puede pedir asesoramientos las facultades de derecho de las universidades públicas tienen también en el penúltimo o en el último año de la carrera un consultorio jurídico gratuito que se atiende en los lugares donde están los edificios de tribunales y sucede también en algunos colegios de abogados bueno la próxima por favor bueno entonces bueno yo estoy cerca del cuartel de los bomberos zapadores se ve que hay algún incendio se escuchan esas sirenas se trata de eso ¿qué entendemos por violencia contra las mujeres todas estas conductas que ya sean por acciones o sea haciendo algo en concreto o por omisión no haciendo algo basada en estas razones de género como explicaba Marcela estas situaciones de dominación de un género sobre el otro que crea del masculino sobre el femenino basado en estos estereotipos y patrones de cultura hacen que de forma directa indirecta en el ámbito público como en el privado se generen estas situaciones de discriminación que en definitiva cuando hablamos de violencia estamos hablando de eso situaciones de discriminación que llevan a las mujeres que están atravesadas por estos hechos por estas situaciones a ver menoscabado sus derechos básicos fundamentales la indirecta es aquella como decíamos omisiones disposiciones de criterio práctica discriminatoria que pone a la mujer en desventaja con respecto al varón la próxima Vilma por favor bueno creo que saltaste una me parece que hay una antes de esta que tiene que ver ahí está con los tipos y las modalidades que ya algo también se vieron que los distintos tipos la física por ahí es la que más se puede reconocer o la que a veces se identifica en primer lugar porque tiene que ver con el golpe con la agresión física pero hay ahora sí Vilma por favor la que sigue hay otros tipos de violencia contra las mujeres que son tan graves como la física puede ser en este caso la psicológica que es esa humillación constante que genera todo un daño emocional disminución de la autoestima y que en el caso de las mujeres migrantes se da muchas veces también con adjetivos descalificativos con algunos modismos para identificarlas o llamarlas que profundizan estas situaciones de violencia la siguiente Vilma sexual bueno esto ya ha sido también tratado seguramente en los encuentros anteriores y dejar en claro como lo decimos en cada una de las oportunidades que tenemos para intervenir que existe la violación dentro del matrimonio o de las uniones convivenciales que a veces queda todavía esa idea esa imagen que viene de generaciones anteriores de que bueno si está casado si está en una unión convivencial hay que hacer lo que el varón quiere cuando quiere como lo quiere y eso no es así sabemos que hay algunos casos de y que esto puede generar a lo mejor mucha mortificación vergüenza en las mujeres que tienen que denunciar pero se están viendo en los últimos tiempos mayores casos de denuncia de delitos sexuales o de contrarianidad sexual de las mujeres aún dentro del matrimonio o de uniones convivenciales por favor Vilma la que sigue económica y patrimonial que antes también se estuvo mencionando que también es muy importante que este tipo de violencia que también es solapada o parecería a veces no tan evidente como la es la violencia física es un modo de dominar a la mujer perturbando la posesión tenencia o propiedad de sus bienes por ejemplo la típica se separan y la mujer deja el hogar por las cuestiones que sean y a veces le quedan elementos de trabajo documentación personal y que el hombre no se las quiere entregar o a cambio de darle esto renunciar a pedirme alimentos o a pedirme la restitución de otros bienes más importantes bueno ni hablar cuando son instrumentos de trabajo esto es violencia por ejemplo también el control de sus ingresos hemos visto muchos casos durante la convivencia en el cual la mujer trabaja sea un empleo registrado o no registrado y le tiene que dar el dinero al varón al marido a su pareja que es quien controla ese dinero y quien después le va dando de acuerdo a los gastos que ella le tiene que acreditar para qué lo va a usar para qué necesita dinero esto es un caso de violencia también muy severo y lo vemos en los trámites de familia en los incumplimientos de cuota alimentaria porque cuando no se cumple con la cuota alimentaria no solo se está privando al hijo o a la hija de un derecho humano básico fundamental como es tener alimentos poder subsistir desarrollarse y crecer sino que también se está castigando en la mayoría de las veces a la mujer que tiene el cuidado de los chicos que a lo mejor no quiso volver con esa pareja o que va a seguir reclamando hasta que los hijos son mayores de edad el dinero la cuota que les corresponde para la crianza porque recordemos que esto es para criar a los hijos bueno retasearla no cumplirla ocultar bienes por ejemplo vemos también muy seguido que ya antes de separarse o divorciarse el varón en general se desprende de bienes termina llega el momento en que se le reclaman alimentos y prácticamente no tiene bienes a su nombre algunos incluso han llegado a renunciar a los trabajos registrados para que no se les retenga la cuota alimentaria y por supuesto hay muchísimos modos para que pueda hacerse efectivo el cumplimiento la provincia de Santa Fe ha sido señera en la creación del registro de los deudores morosos alimentarios donde sea que haya se haya aplicado una cuota de alimentos provisorios o definitivos y el alimentante quien tiene que cumplir la no cumple sean por ejemplo dos cuotas seguidas o cinco intermitentes habilita a que la persona beneficiada o la madre que generalmente es quien representa a los hijos pida su inscripción en este registro que después esto le puede presentar o significar diversos inconvenientes por ejemplo a la hora de tener que renovar el registro de conducir a la hora de querer presentarse en algún concurso de la administración pública o de algún otro organismo se pide no solo que se acredite que no tiene concursos o quiebras sino que además no está inscrito en este registro de deudores morosos alimentarios y después también bueno la creatividad como decía Marcela no hay que buscar de cada caso en particular cuáles son los mayores intereses que tiene ese alimentante para decir bueno vamos sobre esos intereses no sé es hincha de un equipo de fútbol bueno no puede ir a ver no puede ir a la cancha no puede asistir a partidos donde puede el equipo de fútbol es un jugador de fútbol y bueno yo he tenido un caso aquí en Santa Fe donde ordené que no pudiera asistir a ninguno de los partidos de la selección de fútbol argentina por parte era una persona que estaba por ser convocada para jugar en la selección ni representando ni encuentros AFA ni FIFA o sea que bueno nos enteramos porque ahora no está recibiendo aquí que estuvo en alguno de estos encuentros así que va a ser sancionado bueno además el retiro del registro para conducir y bueno en definitiva que eso después a veces se logra a través de esas medidas tan coercitivas que la persona empieza a cumplir y que se llegue a algún tipo de acuerdo por los alimentos porque creo que se están debiendo los alimentos atrasados pero esto es infinita la posibilidad de lo que se puede pedir en cada caso concreto que además esto está habilitado también por el código civil y comercial de la nación y como hacíamos antes por la convención de los derechos del niño para también proteger los derechos económicos de las mujeres la próxima por favor Vilma simbólica bueno a través de patrones valores íconos que a veces cuando a través de memes o dibujos o comentarios en algunos programas de televisión con símbolos determinados se ridiculiza a las mujeres que pertenecen a determinadas comunidades y también por supuesto la violencia política política la próxima acá falta en esa la ley olimpia que es la violencia digital que ustedes saben que es una ley relativamente nueva que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres en entornos digitales nosotros en particular tanto cuando yo me desempeñaba como jueza en la ciudad de San Cristóbal como también fue en Rosario siempre como jueza de familia o aquí en Santa Fe ya en las resoluciones que adoptamos aún sin tener la ley olimpia poníamos no era prohibición de contactarse por cualquier medio digital hacer publicaciones alusivas a estas situaciones y en el caso donde además ya al hacer la denuncia nos decían que había algún tipo de publicación que pudiera alterar o ser ofensiva o implicar alguno de estos tipos de violencia contra la mujer ordenábamos también a la persona que bajara esas publicaciones con fundamento en estas leyes y convenciones que ahora estamos mencionando violencia doméstica que es la que a veces también más se visibiliza que tiene que ver con la violencia familiar ustedes saben que tanto en la 26485 como bueno después las leyes particulares que tengan cada provincia Santa Fe también ha sido pionera en la ley de violencia familiar se establecen procedimientos específicos que son muy rápidos o sea llega la denuncia las medidas se tienen que despachar y en algunos casos se puede citar a la denunciante o para ese mismo día o para el día siguiente si hubiera que aclarar algún punto o alguna situación que a lo mejor no ha quedado muy clara en la denuncia pero es menos de los casos estas medidas se adoptan siempre en el momento que pueden ser desde las conocidas provisiones de acercamiento como por ejemplo derivarlo aquí en Santa Fe tenemos que funciona dentro de la municipalidad un área de violencia de género donde derivamos los casos donde los indicadores de riesgo muestran que hay además de esta violencia que hacemos tomamos todas las medidas para que cese pero que avizoramos que puede haber algún intento de repetir o que esta violencia puede escalar entonces derivamos este área de la municipalidad para que evalúen estos indicadores y en su caso le entreguen a las mujeres un botón de pánico o antipánico y se le explica cómo utilizarlo para prevenir la violencia extrema y la que es ya absolutamente irreparable y se da en esta última escala que es el femicidio la próxima por favor Vilma no sé si ustedes quieren hacer algunas preguntas o las dejamos para el final para intercambiar porque la idea es que como decía Marcela que esto después sea unida y vuelta violencia institucional y laboral contra las mujeres que acá las hemos resaltado porque en el caso de las mujeres migrantes hay una advertimos un mayor porcentaje de estas situaciones de violencia laboral o por no tener papeles o por ser migrante se le paga menos o se la regulariza o a lo mejor se le obliga a firmar en algunos casos bueno ahora es todo con telegrama pero hemos tenido casos donde se le obligaba a firmar anticipadamente o la renuncia o que no iba a ser ningún tipo de reclamo la próxima Vilma por favor violencia contra la libertad reproductiva que tiene que ver esto también con si hay además una afectación de su derecho al IBE sería por ejemplo en algunos casos que para poder permanecer o estar en determinado trabajo o ingresar se les prohíba tener hijos los que si van a tener hijos se la va a echar a veces hay ejemplos que a uno le parece que son exagerados pero en general todo lo que les cuento son situaciones que uno ha visto a lo largo de bueno primero ejerciendo la profesión de abogado después bueno ya desde la función judicial violencia obstétrica que ustedes saben que hay muchos casos inclusive Argentina ha sido sancionado por por interamericanos algunos de ellos que aquí tiene mucho que ver también con las costumbres las creencias el parto humanizado parto respetado y teniendo en cuenta esto la raíz o el origen cultural las tradiciones bueno ver cómo se adapta ese momento que es tan importante para la mujer y que sea seguro tanto para su salud como para el hijo que van a hacer respetando sus costumbres y creencias la próxima por favor bueno violencia mediática que esto estamos si bien ha habido en los últimos años un marcado mejoramiento en este punto pero años atrás era bastante habitual ver propagandas publicidades donde no sé había una típica que era de de la margarina creo de la manteca donde la mujer le prepara en blanco y negro así que ella tiene unos años le preparaba al marido para cuando llegara los fideos y qué sé y que le ponía creo que margarina en vez de manteca no me acuerdo qué cosa y que el hombre comía y se daba cuenta que no era lo que siempre le ponía le revoleaba los fideos por la cabeza y la mujer aparecía con los fideos y tomándolo con naturalidad como diciendo bueno se dio cuenta que no era lo que quería ni hablar propagandas de bebidas bebidas alcohólicas y demás donde las mujeres tomaban como un objeto para esta publicidad para incrementar el consumo de estas publicidades que no no hacen más que reproducir estos patrones socioculturales de tomar a las mujeres niños niñas adolescentes como objetos no como sujetos de derechos sino como objetos de dominación o de consumo la próxima por favor Vilma ¿ustedes me escuchan bien? Sí Marisa muy bien Bueno esta también que es muy grave en el espacio público medios de transporte centros comerciales conductas expresiones verbales o no verbales que tengan connotación sexual que afecten su dignidad eternidad libertad la circulación o permanencia que es generar ese ambiente hostil u ofensivo como podría ser que bueno se dio muchísimos años atrás en Estados Unidos cuando las personas afrodescendientes no podían ir sentadas en el colectivo tenían que estar en lugar para que se sentara si había alguna persona blanca y ha pasado en algunas ciudades también donde las personas migrantes quedaban relegadas en determinados lugares de transporte público o de los espacios públicos ¿no? Bueno estas son claras situaciones de discriminación que llevan a este tipo de violencias la próxima Vilma por favor díganme cómo estoy con el tiempo porque si no vamos acortando un poco porque quiero que quede lugar para el intercambio y el debate bueno violencia pública política contra las mujeres que tienden motivar en estas razones de género a recortar a cercenar sus derechos políticos ¿no? o por ejemplo integrar organizaciones sociales sindicales en fin esto esto también es bastante amplio repito hoy por hoy hay cuestiones que están bastante superadas pero estas leyes han tenido el origen en situaciones bastante duras que se han vivido bastante años atrás la próxima por favor bueno estamos llegando acá a uno de los artículos nodales de esta ley ómnibus que tiene que ver con los principios rectores ¿no? cómo se tienen que interpretar tanto la aplicación de esta ley como todas las que estén relacionadas por ejemplo en el ámbito de organismos nacionales o provinciales y que se tiene que garantizar por ejemplo esta eliminación de la discriminación y las desigualdades en las relaciones de poder sobre las mujeres adoptar medidas que tiendan a sensibilizar a la sociedad promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres esto que decíamos no por ejemplo a través de las publicidades donde se hacía esa legitimación como les contaba en este caso de violencia doméstica que estaba bien que el marido le tirara el plato con fideos por la cabeza a la mujer porque no estaban cocinados como él quería que estuvieran y asistirlas de forma integral y oportuna lo que decía Marcela la debida diligencia dando una respuesta rápida para el caso concreto que llega a la jurisdicción y eficaz porque si no se da una respuesta rápida y esa violencia escala se profundiza y tenemos consecuencias más graves entonces vamos a ver que estamos incumpliendo todas estas cuestiones que repito mientras Argentina esté en el sistema interamericano de derechos humanos sea cual sea el gobierno de turno las tenemos que cumplir bueno la próxima por favor si acaba una pregunta del chat pero están corriendo las las diapositivas por lo menos yo lo veo desde mi notebook que van pasando y acá este tema que es absolutamente importante para el caso que estamos abordando hoy la violencia contra las mujeres con esta transversalidad que en el caso de mujeres migrantes esto tiene que ser una política de Estado como decía Marcela adaptar y adoptar distintas resoluciones que tiendan a visibilizar todas las riquezas variedades miradas diversas que hay dentro de lo que es violencia para las mujeres porque como se suele decir siempre en estos encuentros si además de la condición de mujer es migrante es pobre tiene una discapacidad y si además a lo mejor es una mujer lesbiana o está dentro del colectivo LGBTQ+, se van sumando situaciones que profundizan esa vulnerabilidad y hacen que tengan que adoptarse medidas que se vayan ajustando a cada una de estas situaciones no es la situación de la persona la que se tiene que ajustar a la norma y a los dispositivos sino que son los dispositivos herramientas y la interpretación de las normas al momento de ser aplicadas que tienen que adaptarse a la situación de las personas la próxima por favor Vilma acabamos un poco más rápido a ustedes les va a quedar después para leerlo y profundizar que seguramente ya lo vieron en encuentros anteriores bueno cuestiones prácticas ¿qué dice la ley de migraciones número 25 871 y su objetivo repito ley que está vigente más allá de cualquier DNU ley omnibus macro micro y demás sigue vigente uno de sus artículos más importantes es el artículo 3 que establece que hay que fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria y dar cumplimiento a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en materia de derechos humanos integración y movilidad de los migrantes dentro de este artículo el inciso es que dice asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorias en términos de los derechos y garantías establecido por la constitución nacional tratados internacionales convenios bilaterales vigentes y las leyes bueno estas son cuestiones que hay que tener muy presentes en estos momentos donde decíamos advertimos que en nuestro país se está produciendo un giro de 380 grados en estas cuestiones retroceder en derechos o cercenar derechos y bueno ver que de todo esto que se está hablando y que se propone y que se presentan proyectos pasa a ese filtro de convencionalidad o constitucionalidad que decíamos al principio y que no lo pasa la próxima por favor Vilma este es importante promover la inserción e integración laboral de los migrantes que reciban en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y laborales con el fin de contribuir a ese desarrollo económico y social en el país y de nuestro país al mismo tiempo bueno ustedes saben que uno de los principales inconvenientes que enfrentan las personas que migran y en particular las mujeres es esta cuestión de en algunos casos obtener la residencia en forma legal que en nuestro país en general no ha sido un problema o no se han presentado mayores obstáculos pero como repercute eso también a la hora de por ejemplo acceder o poder acceder a un trabajo a prestaciones de salud y demás y esto es importante lo que dice el artículo 86 que repito hasta ahora no ha sido derogado es que las personas extranjeras que están en nuestro territorio nacional y que carecen de medios económicos al igual que cualquier otra persona que tiene que acceder a justicia y no puede pagar un abogado particular tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos los procedimientos administrativos y judiciales que pueden llevar o a denegar su entrada enviarlo de regreso a su país de origen a la expulsión en territorio argentino y tiene el derecho a la asistencia de intérpretes si no comprenden o no hablan el idioma oficial la reglamentación de esta ley deberán resguardar el derecho constitucional de defensa porque esto además de estar en esta ley debemos recordar que nuestra constitución nacional establece primero que todos somos inocentes hasta que se demuestra al contrario segundo tener derecho a acceder a un juez natural que va a juzgar determinadas situaciones y eso incluye también el derecho a poder defenderme es decir si me están acusando de algo se inicia un procedimiento por ejemplo para expulsarme del país tengo derecho a poder defenderme ante esta situación y eso implica también no solo tener esta asistencia jurídica gratuita sino que en el caso de que se hable un idioma distinto o que no se entienda nuestro idioma oficial a tener un intérprete un intérprete oficial y por supuesto sin costo la próxima Vilma creo que ya nos quedan uno o dos me parece ah sí porque acá ya vamos a dos casos prácticos este fue un caso de Rosario muy interesante que ya lo he comentado en otros encuentros pero me parece que es importante resaltarlo del año 2012 donde el caso de una joven migrante que tenía no tenía familia en la ciudad de Rosario sí gente conocida bueno queda embarazada y decide no contarle a su familia y estoy hablando del caso del caso del Burden que es un hombre de fantasía no contarle a su familia porque ella le había dicho que había ido a la ciudad a Rosario a trabajar y en realidad había formado una pareja que no había blanqueado con su familia en Paraguay queda embarazada de hecho prácticamente ni sabía que estaba embarazada se da cuenta en los momentos previos a entrar ya en trabajo de parto bueno y decide se escapa del hospital de un hospital de Rosario y deja a su hijita en el hospital bueno la empiezan a buscar porque estaban datos y en el mientras tanto el juez que estaba de turno entrega a la niña a una como era una bebé recién nacida para tratar de evitar la institucionalización se la entrega a una familia transitoria o de acogida o familia solidaria pasan los días y bueno se empieza a trabajar la posibilidad de buscarle ya una familia para un proceso de guarda algo más formal hasta que esta joven bueno le puede contar a su familia lo que había pasado viene una de sus hermanas de Paraguay y buscan ayuda en el consulado en la ciudad de Rosario que le contrata un abogado se presenta ante el tribunal de familia y reclama la restitución de su hija explica toda esta toda esa situación que ella había atravesado bueno con muy buen tino se hace una audiencia donde interviene ella con su representante la hermana que había viajado a acompañarla y esta familia que estaba como cuidadora guardadora de esa niña y que le es reintegrada restituida a la madre no fíjense que importante en este caso haber contado con un asesoramiento letrado porque ella tenía miedo lo que manifestaba todo el tiempo en la familia que no quería ir presa ni que la deportaran del país bueno hasta que se le explica que eso no iba a suceder que estaba en nuestro ámbito le lleva un tiempo fue un tema muy conmocionante para ese tribunal en ese momento y el otro es un caso que fue un fallo de octubre de 2022 de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso de Claudia Zuluaga Selemim un recurso directo contra la Dirección Nacional de Migraciones que había decidido expulsar la ciudadana colombiana que durante ese procedimiento de expulsión no había tenido una defensa técnica es decir antes de que la Dirección Nacional de Migraciones emitiera ese acto administrativo que era expulsarla ella no había tenido un abogado o abogada que la defendiera la Corte y recordemos que habíamos visto en la ley de migraciones que este era uno de los requisitos sin embargo la Corte convalida por mayoría esta situación dice que no se colige la exigencia de comunicar ese derecho al interesado en forma personal y fehaciente bueno ¿por qué? porque si los derechos están pero quienes las personas que son beneficiarios de esos derechos no saben que los tienen no saben que existen obviamente no los van a reclamar entonces la Corte dice bueno en realidad la ley sí establece que tiene que tener esta asesoría letrada asesoría técnica pero no dice que es obligatorio comentarle a la a la persona extranjera que tiene derecho a pedir esta asesoría entonces bueno convalida la actuación de la Dirección Nacional de Migraciones pero sí hay un voto en disidencia muy interesante del doctor Rosencrantz ahí está que dice sostuvo que del carácter voluntario que tiene el patrocinio letrado en favor de los migrantes no se sigue que la Dirección Nacional de Migraciones esté exenta del deber de comunicar la existencia de ese derecho la única manera eficaz de que un extranjero sobre quien pesa una orden de expulsión conozca los derechos que le asisten es mediante la intervención de un abogado y bueno porque en su momento la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata había declarado nula la decisión administrativa de la Dirección de Migraciones esto termina en la Corte Suprema y finalmente la Corte por mayoría convalida la expulsión de esta ciudadana colombiana por eso rescato aquí en este tema el voto del doctor Rosencrantz ahora sí la próxima por favor Vilma bueno este es el caso de dos niños africanos que fueron traídos a la Argentina por un matrimonio que los iba a adoptar esto fue en plena época de pandemia los hermanitos llegan en 2019 pero bueno la familia después alega motivos personales que no se podían vincular con los niños por supuesto hablaban otro idioma ya no en proceder de la República de Guinea avisó no se podía sostener o generar ese vínculo familiar ellos tenían también otros hijos entonces o sea primero van a Bahía Blanca después en 2020 la familia se muda a Neuquén junto con su hija biológica y los niños y un día los dejan de una forma completamente inhumana en la comisaría de la mujer de la familia de Bahía Blanca el hombre viaja vuelve a Bahía Blanca para dejar a los niños en esta comisaría realmente este fue un caso donde inclusive se investigó se iniciaron una causa penal a este matrimonio por el abandono de personas y demás y bueno los niños fueron rápidamente ubicados dentro de de los programas de la Secretaría de Niñez de la Nación y ya se les había encontrado una familia que estaba en proceso de adopción no pruebo cómo estas situaciones atraviesan todas las edades y todas las franjas etarias queda alguna Vilma creo que no que ya me parece que llega la última bueno esta es la de agradecimiento y aquí es donde quiero contarles también desde un punto de vista práctico que Marcela mencionaba las cuestiones de de apelar al uso de herramientas y prácticas de la justicia restaurativa que tiene que ver justamente eso no la pregunta es al revés no es cuánta pena se va a imponer a quien infringió una norma una ley sino qué vamos a hacer o qué necesita la persona ofendida o la persona que ha sido afectada para sentirse reparada hacemos hincapié en estas tres R's responsabilización porque el ofensor la persona que ofende que trasvede tiene que responsabilizarse hacerse cargo de lo que ha hecho restauración o sea qué necesita la persona ofendida para ser reparada restaurada y reinserción que es lograr que el ofensor la persona ofensora se reintegre a la comunidad sea al círculo familiar o al lugar donde se desarrolla su vida sus vinculaciones ¿por qué? porque se advierte que en muchos casos el adoptar algunas medidas judiciales si va a frenar en ese momento la situación de violencia que se está atravesando pero también la cristaliza es decir queda como una foto en ese momento y uno advierte que el tiempo pasa los vínculos se deterioran y además por ejemplo en el caso de niños niñas y adolescentes que a lo mejor se han criado o están atravesados en su seno familiar por situaciones de violencia extrema no se puede reparar o no se puede recomponer ese tejido familiar y que eso a la larga también tiene repercusiones en los vínculos o en los sistemas escolares sociales de la comunidad ¿no? entonces bueno por ejemplo en la ciudad de Santa Fe dentro del área que es de asistencia a la víctima de la ascensoría del pueblo de la provincia de Santa Fe funciona una área de justicia restaurativa entonces ahí nosotros hemos empezado a derivar algunos casos donde advertimos que adoptadas estas medidas o estas situaciones de prevención que ya no es solo para temas de violencia familiar sino también por ejemplo en cuestiones que tienen que ver con regímenes de comunicación de contacto y demás que el conflicto ha quedado cristalizado que se resuelven cosas que no se cumplen lo que empiezan a cumplirse y después aparecen obstáculos a este área en las audiencias comentamos de qué se trata ponemos a disposición el material para los abogados las personas que estén interesadas en conocer estas posibilidades distintas y hasta ahora llevamos enviados ya al menos cinco casos donde después nos mandan un informe desde esta área nos dicen cómo ha avanzado en uno de los casos por ejemplo si hubo reuniones individuales ustedes saben que este es un proceso que empieza por estos encuentros individuales después se trabajan reuniones conjuntas donde se van explorando estas necesidades en uno de los casos por ejemplo no se pudo avanzar porque el grado de pobreza material en el que estaban asumidas las personas que integraban este grupo familiar es tan grande que acá se daba lo que quienes intervinieron dicen en términos de Shofangaltum no es esa violencia estructural que proviene de aquellas personas que no cuentan con las condiciones mínimas indispensables para poder desarrollarse entonces ahí es muy difícil poder trabajar el emergente que es el conflicto familiar si no se abordan primero estas situaciones de carencias básicas para poder trabajar después tenemos otros casos que hemos derivado y que hasta ahora por ejemplo se fueron venciendo esas medidas de instancia y no han pedido renovaciones o donde bueno a lo mejor han pedido que se suspenda el trámite de un expediente a los plazos porque están trabajando estas cuestiones dentro de esta área de herramientas y prácticas restaurativas bueno Marisa hay un comentario en el chat de Silvia dice no sé si es para la doctora Marcela o para ti Marisa lo leo el registro de deudores alimentarios depende de los juzgados además que el juzgado no prioriza ¿cómo lograr que quiera publicarlo? no en la provincia de Santa Fe no depende de los juzgados es un registro que funciona en un ámbito específico y hay una ley además que sí dice cómo es el procedimiento o sea hay que acreditar que no se han cumplido como decía por lo menos lo que es en Santa Fe ¿no? dos cuotas alimentarias consecutivas o cinco cuotas que pueden ser interrumpidas por ejemplo dos meses cumple un mes no vuelve a cumplir otro no y repito sean alimentos provisorios o definitivos nosotros una vez que se denuncia ese cumplimiento se chequea se acredita porque eso surge del mismo expediente si cumplió o no cumplió se le corre un traslado mínimo por tres días si tiene algún descaro o algo que decir y no contestado se ordena sacamos una resolución donde se ordena inscribirlo y ponemos textualmente que va a permanecer en esa condición hasta que otra orden judicial disponga lo contrario no hay un plazo además o sea una vez que se inscribe en ese registro hasta que no haya otra resolución judicial que ordene valga la redundancia de estarlo sin efecto va a seguir inscripto en ese registro de doctores alimentarios morosos a veces para sacar créditos también por ejemplo cuando en todos los créditos Procrear UBA y demás uno de los requisitos que había que acompañar era no estar incluido en este registro lo importante decía es esa la publicidad de la deuda es decir se publica que vos sos un deudor entonces no podés por ejemplo asumir cargos políticos por supuesto cargos públicos y como dice Marisa muchísimas otras situaciones concursos etcétera en los cuales vos tenés que acreditar que no estás inscrito en ese registro es muy efectivo yo particularmente en el ejercicio de la profesión encontramos los límites en que es por ejemplo jurisdicción de la provincia de Santa Fe no hay una información interprovincial me ha pasado con un deudor alimentario que vivía en otra provincia entonces los efectos prácticamente no le llegaban y después por supuesto como decíamos antes son herramientas no siempre eficaces depende hay gente con muy poca honorabilidad que realmente pueden tener 28.000 registros donde estén publicados y van a seguir incumpliendo o sea cada es cada caso por caso ¿no? el análisis muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta comentario? es el momento justo para hacerlo levante la manito decirle levante la manito sí como dicen a ti sí compañeras muchas querían hablar así es que este es el momento siempre es gratificante y escuchar esta información en primera persona ¿no? de personas que saben tanto y conocen y han trabajado tanto en el tema les invito a las compañeras a lo mejor que expongan alguna situación particular que son las cosas que hablamos las clases pasadas considerando esto ¿no? de lo que hablaba la doctora Marcela Peronja Marisa Malvestiti dentro de las interseccionalidades como una persona una mujer en su calidad extranjera de que muchas veces no conoce el idioma nos vemos resignadas a no acudir o a no buscar métodos que nos permitan digamos la defensa de nuestros derechos una de las cosas que surgió en el primer taller doctora les comento que hablamos sobre cuáles son los superpoderes de las mujeres que estamos en este espacio y muchas de ellas dijeron la empatía y la mayoría dijo la formación y este es un espacio para informarnos y para evacuar dudas Nati un momentito levantó la mano la compañera Ruth Contreras sí buenas noches a todas muy lindo tener este conocimiento bueno yo quería saber tengo dos situaciones que las personas viven acá en Argentina pero el papá de los chicos está en Bolivia escapó a Bolivia y tiene otra pareja y la persona esta mi compatriota no puede recibir ningún nada de la pensión para sus hijos y con esta situación que estamos viviendo no le alcanza el dinero ¿cómo se puede hacer para que la persona extranjera que está en el país de origen pueda pasarle la pensión a los chicos? bien Marcela querés contestar si no está Marcela pregunta si ahí la veo inicio inicio y te invito Marisa que después vos lo termines porque yo empezaría por decirle las defensorías públicas iniciaríamos el trámite del reclamo alimentario donde viven los niños y es acá en Argentina con lo cual es absolutamente posible el reclamo alimentario y por supuesto que se inicia contra alguien que vive en otro lado pero que no no por alejarse no por vivir en otro lado se puede usted desligar de las obligaciones al contrario o sea son tan vigentes esté aquí esté donde esté es el progenitor por lo tanto esa obligación alimentaria legalmente corresponde bueno gracias si la persona por ejemplo ha vuelto a su país de origen tiene allí tiene trabajo o algún bien que se pueda embargar eso se puede hacer es dificultoso puede cumplirlo pero tenemos convenciones interamericanas y demás donde después bueno se hace vía cancillería vía consulado depende de la región donde esté viviendo esa persona en el extranjero y qué país sea para materializar para concretar estas medidas y si además por ejemplo esos niños tienen abuelos que estén viviendo acá en el país también se les puede demandar alimentos ustedes saben que eso está previsto especialmente en nuestro código civil y comercial de la nación es una responsabilidad subsidiaria y que se torna operativa cuando por ejemplo progenitor que es el obligado principal no cumple con esta obligación alimentaria se demanda también o se requieren estos alimentos a los abuelos porque a veces pasa esto también se van bueno total a mí no me pueden hacer nada pero se olvidan a lo mejor los padres quedaron aquí entonces también eso se puede reclamar hay otra pregunta y un comentario en el chat también Yamile tenés la palabra puedes entender tu micrófono está apagado hola buenas noches muy interesante el tema aunque muy poco he conocido casos pero si me llamó la atención una compañera migrante tuvo un hijo con otro migrante colombiano pero ella no le él no le dio el apellido al niño ella tampoco quiso que se lo diera cuando el niño no tiene el apellido no es posible que el papá pueda responder o sea no se puede acreditar ese parentesco si no tiene el apellido porque ella no quiere que él cree el apellido porque ella quiere salir del país entonces ella me dice que limita eso para que el niño salga entonces mi pregunta es esa si no tiene el apellido no lo puede mandar o no no lo puede exigir que le dé al prevé así es porque lo digo como asesora de menores también intervengo en estas situaciones donde está la falta de filiación en los niños niñas y adolescentes a veces hay aquí un tema que es muy particular la interseccionalidad que estamos charlando fijate vos la mamá tiene inconvenientes para después salir tener la autorización pero en realidad tener el apellido corresponde más a un derecho existencial de la propia persona que es esa niña o niño es decir hay ahí una falta de perspectiva de niñez en cuanto a cuál es el derecho de la criatura por supuesto que no se le puede reclamar a quien legalmente no es la mamá sabe y no figura en ningún lado que es el padre por lo tanto cuando queda reconocido como progenitor nacen las obligaciones como progenitor lo que ocurre que estamos acostumbrados y aquí también hay un sesgo de género en creer que porque lleva el apellido se terminaron las obligaciones y empiezan los derechos del padre el progenitor y no sus obligaciones entonces hay muchas mujeres que no promueven la inscripción o la registración la afiliación de los hijos para como hasta yo te diría un modo de defensa y la verdad que eso es desinformación primero porque es un derecho de la niñez el de tener el de conocer el origen y el de tener el de conocer que te figure la madre y el padre pero además los padres los progenitores en sí pero además una justicia con una correcta perspectiva de género aquel padre progenitor abandónico incumplidor que no se ha hecho cargo como es estos casos en donde la afiliación es coactiva se le obliga a reconocer no se le dan los mismos derechos no es que porque figura como papá entonces ahora borramos todos los incumplementos y empezamos de nuevo a tal punto que una verdadera perspectiva de género en este tipo de procesos no se puede establecer un régimen de comunicación de contacto si no se cumple por ejemplo cuota alimentaria es el AIBC si no estamos poniendo el carro delante del caballo y con razón las mujeres tienden a proteger pero vuelvo a insistir me parece que es una falta por ahí de información no solo sobre los derechos de sus hijos sino también los derechos que ella tiene para reclamar fíjate vos se queda sin la cuota alimentaria por esa cuestión de salir del país convengamos también que el padre no tiene un derecho absoluto sobre sus hijos como la madre tampoco porque los hijos son personas son sujetos de derechos si un padre se negaría a autorizar la salida del país se va a la justicia y el juez te la suple esa autorización para eso está la autorización si eso fuera una forma de ejercicio de violencia viste o sea yo tengo la condición y no tengo la autorización y te tengo bajo mi yugo ahí aparece la desinformación ahí aparece la falta de acceso a la justicia de la que estamos hablando con respecto a las mujeres porque ahí se están desconociendo los derechos que sí se tienen y que no se debe permitir que se haga una relación sistemática de eso ¿sí? sin embargo me comento que no se siente aparte lo mismo ¿cierto? pero aquí en Mendoza cuando hacen un procedimiento de reconocimiento del padre es tan lento es tan lento que que hay veces bueno yo como mamá lo haría pero hay mamás que desisten de eso debido a la tramitología que se hace porque es muy lento muy lento una cosa una cosa del procedimiento administrativo que se hace en el registro civil que tienen que ir los dos para que lo reconozcan y otro es cuando si ya hay que hacer un proceso judicial por supuesto que hay un tiempo porque hay que hacer extracción de muestras de ADN que es la prueba más importante si se cita varias veces a la persona y no viene se sabe que le va a crear una presunción en contra pero tiene que declarar testigo aportar pruebas y si porque al no ser voluntario la sentencia que se dicte lo va a emplazar como hijo o hija de entonces si ese obviamente nunca va a ser un trámite tan rápido como es el trámite administrativo porque requiere de otras pruebas en otras cuestiones claro tiene que dar voluntad las partes para poderlo registrar por este caso la mayoría de los papás nada no quiero y agrego que en materia alimentaria no se requiere esperar la sentencia esto está previsto en el propio código ustedes con con iniciar el trámite filiatorio ya se puede iniciar el reclamo de alimentos y eso si es rápido en el mismo juicio se fijan alimentos provisorios con alguna acreditación sumaria de que hay certeza o una posible certeza en el vínculo que se reclama y eso es yo personalmente lo trabajo mucho el tema de la falta es para hablar mucho pero ahí hay un verdadero estereotipo donde la maternidad tiene que ver con esto de las mujeres y ya no es la maternidad son los hijos los hijos son de las mujeres y te pertenece el hijo es de la mujer que se haga cargo ella y que el hombre no tiene nada que ver al punto tal de no dar el apellido o sea una cosa que y hecho me pasa y nos pasa Marisa también lo deberá ver en los expedientes permanentemente barbaridades que se dicen donde se pone en duda si soy el padre yo no puedo no puedo no puedo reconocerlo porque la verdad y piden ADN es decir realmente en una verdadera vulneración y y victimización de la mujer que nada más ni nada menos es la madre de sus hijos que bueno gracias doctora gracias doctora Marisa gracias doctora Marisa bien tenemos dos comentarios en el chat y me parece que Silvia F iba a levantar la mano la vi así por la cámara comento lo de Husbet por el chat dice hola una consulta como podemos ayudar a una persona que sufre de maltrato en su hogar es decir ella no se deja ayudar y no quiere denunciar ella dice que él ya cambió pero aún me queda la duda se puede denunciar anónimamente o no ese es el primer caso la misma persona pregunta tengo un amigo que se separó de su pareja y ahora ella no lo deja ver a sus hijos él a dónde puede ir así hacer valer sus derechos solo una de sus hijas tiene su apellido la primera hija no lo tiene ya que él aún tenía su DNI de aquí de Argentina y no la pudo asentar y dar su apellido mi pregunta es cómo puede él hacer para que no le nieguen ver a sus hijas bueno vamos por por partes la pregunta si cualquier persona que tiene conocimiento de una situación de violencia puede denunciar lo que pasa que en primer lugar vemos que esta mujer está atrapada en lo que es el círculo esa espiral de violencia pasó toda esta etapa de que bueno se produce el estallido de la violencia y después el agresor promete que cambió llega con el ramo de flores o van a pasear y promete el cambio y llora y está arrepentido hasta que se vuelve a acumular esa tensión y se vuelve a producir un hecho que en general suelen ser siempre más graves que los anteriores lo primero es tratar de entablar un vínculo de no dejarla sola esta mujer de que haya alguna red de contención invitarla si también puede a lo mejor asesorarse o participar en algún grupo donde tenga asesoramiento que pueda visibilizar esta situación de violencia y si no también si denunciar lo que pasa es que estos abordajes se tienen que hacer de una forma muy particular porque si no con esta intervención que se hace se puede agravar esta situación de violencia si no se logra que la mujer vea que está atrapada en ese círculo de violencia Marcela No, solamente decirle cuando dijo tengo la duda de que esto es así no, que no tenga duda la certeza es que no cambió eso está estudiado ningún hombre violento cambia y ya está y de la nada justamente por todo lo que hablamos hay todo un contexto cultural que eso lo promueve y lo sostiene así que esas desconstrucciones son muy complejas no es de un día para el otro y mucho menos una experiencia subjetiva personal sin la intervención de ninguna institución de nadie por lo tanto arriesgo a decir que no ha cambiado y que tiene que ver con lo que dijo Marisa este círculo donde después se pide disculpas y vuelve con la variante de que esto siempre se puede con la variante y lo preocupante que siempre se potencia más violencia sí las intervenciones son muy cuidadosas generalmente el ejecutivo lo que son las áreas de género a veces golpean la puerta con la excusa por ejemplo de otra cosa porque ustedes saben que en esas intervenciones ponemos en riesgo a la mujer chicos no los van a ir a la escuela o no los vacunaron o no los llevaron al comedor bueno ahí da pie porque van realmente trabajadoras sociales o alguna psicóloga como por la tangente digamos a ver qué pasó con eso para tratar de hacer este abordaje bueno hay otra pregunta porque yo ya en un ratito me tengo que pasar a otra lo de cómo puede hacer para que no le nieguen ver a sus hijas y la manito que había levantado Silvia tengo esas dos nomás lo digo rápidamente yo Marisa si te parece que son las defensorías precisamente no sólo para migrantes para todas las personas vulnerables en situaciones digamos de dificultad para ejercer derechos las defensorías justamente lo que dan es este servicio y prestación de justicia de asesoramiento pero también de promover las acciones en el caso del señor es la demanda de régimen de comunicación y eso es un juicio y si lo inician a partir de los tribunales por supuesto antes de eso hay otras instancias pero que también promueve las propias defensorías que son las conciliaciones los acuerdos en definitiva un abordaje profundo de cada caso y a resolver pero le asiste todo el derecho del reclamo muchas gracias doctora y Silvia mientras van hablando por favor así Silvia Silvia F tiene una pregunta ya no veo más manitas levantadas ni comentarios muchas gracias tu micrófono Silvia a ver te ayudo desde acá está apagado tu micrófono ahí ya ahí bueno muchas gracias bueno yo la verdad es que no no me quiero extender tampoco yo llevo ya dije 13 años litigando con mi hijo con mis hijos empecé por violencia de género traté de protegerlos de un progenitor adicto con muchos recursos evidentemente y terminé siendo yo como la investigada la la que tuvo que adueñarse de la responsabilidad de criar a los hijos fui desalojada del lugar que alquilábamos juntos en su momento y bueno de todo eso fuimos saliendo adelante con muchísimas consecuencias para mí pero bueno más allá de eso hoy por hoy llevo 30 años en el país yo no puedo ir a visitar mi país con mi hijo porque todavía no tiene 18 años y la vez que pedí en el mismo juzgado que lleva nuestra causa hace dos o tres años por primera vez y pedí creo que en dos ocasiones no me lo concedieron y tampoco me lo negaron dijeron que no era la forma la realidad es que yo a esta altura ya no puedo seguir sosteniendo abogados no cobro alimentos tengo alimentos provisorios del 2014 he escrito carta en forma personal al juzgado cuando me desalojaron tampoco recibí ningún tipo de de respuesta al menos para facilitar el acceso a la justicia en ese momento de ratos he podido abonar y de ratos he tenido abogados gratuitos mi acceso real a la justicia no fue posible porque era de ratos mi sentencia definitiva no me fue notificada en tiempo y forma pero se se lo tuvo en cuenta y bueno hoy por hoy sigo sigo ahí esperando que quizás mi hijo tenga 18 años y que y que lleguemos bien hasta esa edad a mi hija la citaron a los 20 para revincularla también por suerte una abogada la ayudó y no eso no se llevó a cabo porque a ella realmente le hacía mal volver al juzgado porque creció hasta los 17 años ahí bueno todo esto un poco cómo hacer posible que al menos mi hijo pueda ir a visitar mi país una semana ocho días y no sé y lo que se puede hacer con este tipo de experiencias que yo creo que no soy la única y conozco muchas mujeres que no son migrantes pero que pasan por cosas parecidas muchas gracias ahí insistir como decía bien Marcela Peronja con la representación de las defensorías públicas y no se puede pagar abogados con las defensorías públicas y dos el juzgado no lo rechazó ni tampoco lo admitió porque dijo que no era la forma o sea debe haber algún defecto en el modo en que eso fue presentado porque las partes hablan a través de los abogados que los representan sean abogados públicos o privados o sea es evidente que el pedido no se hizo de la forma que tenía que hacerse por eso no se dijo sí pero tampoco se dijo no en realidad interpreto que lo que le han dicho es presente lo de la forma que corresponde y nosotros tenemos obviamente cuando es una veña para salir del país no sé a qué país irían uno tiene que acreditar fecha en que va a salir fecha en que va a regresar decir dónde va a estar y demás para asegurar también ese regreso pero bueno acá cuando se acerca tanto el receso de invierno como el de verano tenemos muchísimos pedidos de padres y madres que habían prometido que iban a autorizar el viaje y en el último momento dicen que no se inician las veñas y salen en uno o dos días por eso no entiendo la verdad pero debe haber algo que está faltando porque nos pasa también que vienen y por ejemplo o no traen el acta de nacimiento o no traen el lugar la reserva dónde van a ir dónde van a volver cuánto tiempo va a estar a veces pasa que faltan datos que son importantes no sé en mi caso el sistema de justicia no es una verdulería se tratan y con todo respeto lo digo en el sentido de que se atienden intereses muy complejos muy delicados que comprometen los derechos de las personas no solo los tuyos del papá de los chicos sino de la niñez misma de estas personas menores de edad comprometidas en definitiva por eso las formas son tan importantes no es una cuestión menor lo que ocurre a veces y a mí me parece que puede ser por ahí y por eso diría hay que asesorarse con el que esté interviniendo en la causa pero que es el técnico o sea la técnica el asesoramiento letrado que tengas abogado abogado gratuito o pagado que hay defensorías públicas las hay y que son quienes te tienen que traducir muchas veces nos pasan y no es obligación de la gente conocer el procedimiento los técnicos o los planteos o el estado de las causas y a veces entonces eso repercute en contra porque uno termina no comprendiendo y es un derecho tuyo saber y comprender qué es lo que está pasando en ese expediente pero que evidentemente por lo que estás comentando hay algo que entonces que te deberían traducir de qué está pasando en ese expediente concretamente bueno muchas gracias nueve y cuarto quedé comprometida tengo que ingresar a otro Zoom así que bueno Marisa muchas gracias gracias por la invitación por favor si pueden prender su cámara un minutito para tomar unas botitas toma y saco nada más por favor si pueden prender su cámara las que están apagadas por favor un momentito si pueden encender su cámara para poder mientras más rápido lo hagamos más rápido sacamos la fotito y así pueden este tener más más tiempo para que puedan este nos falta Ruth Zulma Silvia Mónica y ya podríamos tomar la foto por favor Silvia Isis Marga Mariana Danjanet Lucía Yusbet por favor Zulmayano se ve la pared ahí está muy bien vamos Janet nos falta Janet y Ruth si Ruth por favor no funciona la cámara de Danisa bueno está bien Marga Mariana por favor si podemos Janet Danit ah no Mariana Marga por favor si pudiéramos ahí estamos Nati a ver de la otra de la otra página si también a ver dos segundos eh voy voy hablándoles un poquito compañeras las que hay algunas compañeras acá en este Zoom que se inscribieron para las clases de inglés vamos a empezar a mandar el 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 mensaje que empiezan las clases del inglés el día lunes a las cuatro de la tarde ya se encuentra la docente acá en en Argentina así es que ya pueden eh ahora vamos a enviar van a ser dos horas sí dos horas se va Marisa Nati gracias Marisa por todo doctora sí así es que pueden bueno eh mandarnos decir en el en el mensaje para que así este nosotros mañana vamos a estar enviándoles ya el mensaje a las compañeras por favor sí así es que bueno muchísimas gracias chicas muy amables estuvo muy buena la capacitación muchas gracias muchas gracias muy lindas las clases a la doctora un gusto a ustedes como siempre gracias doctora Marcela gracias muchísimas gracias doctora gracias chao chao hermoso hermoso bueno gracias nos seguimos comunicando para la última clase del 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 taller hermano